Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, segmento Patita Saludable con el doctor Diego González, ya está con nosotros, el veterinario, todos los lunes, en canal 35.1 de la TDA. Doctor, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy contento de estar acá. ¿Preparándote para las fiestas ya? Así es. Ah, bueno, ¿ha sido bueno el año? Sí, ha sido bueno, hemos tenido mucho trabajo, pero bueno. Sí, sí, pero eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, vamos a hablar sobre la pirotecnia, sobre los efectos que tienen nuestras mascotas, sobre cómo cuidarlos y sobre qué cosas no hacer al momento de la pirotecnia, porque hay gente que por ayudarlos hace algunas cositas que están mal y que a la larga terminan siendo perjudiciales. Entonces, queremos hablar sobre eso para enseñarles algunas cositas y también educar a la gente o explicarles por qué los animales sufren y que tengan un poco de empatía al momento del festejo de las 12 de la noche, ya sea de 24 o de 31. Es muy bueno el tema porque la gente desconoce qué hacer con los animales fundamentalmente y opta por lo más fácil, encerrarlos. Sí, a ver, encerrarlos no está mal. Hay algunas cosas que se pueden hacer para hacer las cosas mejor y que padezcan menos estos efectos. Encerrarlos es una de las cosas que sugerimos, pero a ver, encerrarlos bien, o sea, aislándolos, poniendo música, ¿sí? El tema también hay gente que los deja sueltos y se escapan. Entonces, bueno, tratar de evitar esto porque el tema de escaparse no es solamente perder a nuestra mascota, también está el problema de que pueden provocar un accidente porque salen corriendo. Es común ver el 31 o el 25 de la noche, en realidad, mascotas que corren desesperados y asustados y provocan un accidente, los atropellan y los matan a veces. Exacto. Entonces, bueno, se puede prevenir, se puede evitar esto. Bien, bien. Vamos a comenzar con el tema entonces. Bien. Bueno, justamente en la primer plaquita lo que estábamos hablando es, a ver, ¿por qué nuestras mascotas lo sufren? Porque el rango auditivo que ellos tienen es más amplio que el nuestro, por un lado, ¿sí? Pueden escuchar más fuerte estos sonidos, pero también porque ellos no comprenden que este sonido tan fuerte, que para ellos es como el estruendo, ¿viste el primer rayo, el primer trueno de una tormenta que es más fuerte? Bueno, ellos lo escuchan así, pero ellos no entienden que este sonido no implica peligro para ellos. Un sonido similar implica peligro. ¿Cuál es la diferencia? Dice que ante una tormenta ellos perciben ciertos cambios ambientales que les permite anticiparse. Entonces, antes de una tormenta, nosotros por ahí también nos damos cuenta, pero ellos son mucho más sensibles. Entonces pueden percibir estos cambios ambientales y se van preparando, buscan un lugar donde esconderse. Hay perros que tienen algún problemita de comportamiento que les genera más ansiedad todavía. Pero bueno, la mayoría de los animales perciben estos cambios ambientales previos a una tormenta y se van adaptando, se van preparando. Con la pirotecnia no pasa esto. Directamente escuchan las explosiones y para ellos es como un bombardeo, ¿sí? Claro. Entonces, sienten y vemos en ellos los mismos síntomas que padece una persona con estrés postraumático. Por ejemplo, los veteranos de guerra. Sí. Bueno, estoy hablando de personas para hacer una comparación, pero también hay muchas personas que padecen por la misma pirotecnia. Y el tema no es solamente lo que sufren los animales, sino también que con la pirotecnia se contamina el ambiente. El polvillo que queda con pólvora, al ser inhalado también, es que le genera problemas a los animales y a las personas. Entonces, bueno, por eso es que los animales lo sufren tanto. La mitad de nuestras mascotas, hablando de perros y gatos, sufren ataques de pánico por la pirotecnia. Algunos más, otros menos. Y ahí, bueno, ya vamos a ver en otra de las placas, hay algunos animales que tienen más predisposición a padecerlo o en quienes los efectos de la pirotecnia y del pánico pueden ser peores aún. Sí. Cuando se los deja sueltos o con esto de la Navidad, de Año Nuevo, de las fiestas, y hay mucha pirotecnia, ¿sí o sí termina con un problema de pánico, por ejemplo, o con algún tipo de problema, o no siempre? No, no siempre. El pánico o la fobia es una respuesta exagerada de miedo. Hay animales que pueden tener miedo y se quedan quietitos, pero en otros, por ejemplo, hay perros que hemos visto que rompen una puerta por quererse escapar, que hay puertas de vidrio que las quieran atravesar y se lastiman y rompen la puerta de vidrio, que generan daños en la casa porque no pueden responder de una forma adecuada y no se pueden adaptar a eso. A veces me preguntan, por ejemplo, los perros de la policía, ¿se acostumbran a los tiros? Sí, porque se han ido adaptando, pero también esos perros que están escuchando tiros todo el tiempo van sufriendo lesiones en su aparato auditivo, ¿bien? Porque son explosiones con unos decibeles tales que generan daño que es irreversible. Lo mismo nos pasa a las personas. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, hay ciertas consecuencias, como se ve ahí en la placa, que pueden tener, que son un montón, y pueden ir desde el miedo hasta quemaduras, porque hay animales que si ven un petardo en la calle lo quieren agarrar con la boca y les explota en la boca. Claro, claro. El año pasado, lamentablemente, hubo una perrita que a la larga terminó perdiendo la vida, que le explotó un petardo en la boca. Era una perrita de la calle, que un grupo de proteccionistas ayudaron y la operaron otros colegas. Y lamentablemente la perrita perdió la vida por todas las consecuencias que esto le trajo. Vivió unos meses, tuvieron que operarle y amputarle. Las imágenes son bastante fuertes, pero bueno, pensé en traerlas, pero la verdad que para mostrarle a la gente lo que puede llegar a ser la pirotecnia. Lo mismo que sabemos que pasa en las personas y en los niños cuando manejan pirotecnia. Pero bueno, como hablábamos, quemaduras, hay perros que se la pasan ladrando, y ladran y ladran y ladran mientras está la pirotecnia. Es común ver que los perros escuchan pirotecnia y ahí nomás comienzan a ladrar. O escuchan un ruido fuerte y ahí nomás, es como autodefensa que tiene el perro. Sí, le ladran porque ellos no entienden. Entonces, bueno, hablábamos, a veces tienen incontinencia urinaria o fecal, se orinan y se defecan encima, algunos se pueden poner agresivos. Como hablábamos recién, salen corriendo y se pierden. Entonces, por eso una de las cositas que sugerimos es ponerles un collar con una medalla identificatoria, cosa que si accidentalmente se escapan, puedan volver a la casa. Bien, bien. Bueno, como hablábamos, pueden tener ataques de pánico, taquicardia, que es un aumento de la frecuencia cardíaca. Hay perros que si ya tienen un problema cardíaco se pueden morir de un paro cardíaco. Claro, claro. Bueno, temblores, falta de aire porque empiezan a respirar rápido, pero es una respiración que es ineficiente. Náuseas, aturdimiento, pueden llegar a tener vómitos, ¿sí? Bueno, como dice ahí, escapes, huidas, miedo y, bueno, pierde el control, lo cual puede generarle muchos problemas. Por eso ya vamos a ver, entre otras cositas, por ejemplo, se recomienda no dejarlos en balcones o en terrazas porque si quieres salir corriendo se puede lastimar y se cae o cerca de piletas. Claro. Entonces, porque puede pasar y sobre todo no dejarlos solos en las casas donde tenemos esta circunstancia porque, bueno, peor, no van a tener control. Entonces, cuando lleguen van a encontrar o no lo van a encontrar al perro en la casa. Bien, 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 bien. Sí. Pasamos a la siguiente plaquita. Bueno, como hablábamos, hay efectos de la pirotecnia que son más riesgosos en algunos perros. Los que tienen problemas respiratorios o problemas cardíacos, ¿sí? Porque el miedo va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca de una forma descontrolada y, bueno, pueden terminar en la muerte. Bien. Lamentablemente. Los perritos obesos también porque su sistema, su cardio circulatorio no está preparado y adaptado para este ataque de pánico. Los perros adultos mayores también porque muchas veces tienen algún otro problemita, por ejemplo, cardíaco. Y se ha visto que, por una predisposición genética, los perros de raza oigero alemán, los pastores alemanes, tienen como una predisposición a tener más miedo o más fobia. Bien. ¿Sí? Está bien. Se pueden ir adaptándose, les puede ir enseñando a cómo se hace. Acostumbrarlos a ciertos sonidos más o menos fuertes. Pero, de todos modos, bueno, se sabe que esta raza tiene más predisposición a tener problemas de pánico. ¿Y eso por qué, doctor? Es algo genético. Ah, algo genético. Que ya lo traen en su sangre. Bien. Bien, bien, bien. No todos, pero sí se sabe que es más común que esta raza suela tener problemas. Bien, bien, bien. Pasamos a la otra plaquita. Bueno, a ver. Todos estos son los consejos de cosas que podemos hacer durante la pirotecnia para minimizar todos estos efectos que hemos hablado. ¿Sí? Por un lado, tratar de evitar que el ruido ingrese a la casa. O sea, tratar de aislar la casa. Mantener cerradas las puertas y las ventanas. ¿Sí? Se puede poner música. Música clásica. La música clásica se ha visto que los calma y los tranquiliza. Hay un autor de música, que es música para gatos, que se llama David Teye. Que lo pueden buscar en Spotify. Está por ahí luego. Que, bueno, se sabe que la música de este autor, que compone música para gatos, porque tiene ciertas frecuencias y sonidos que se sabe y lo usamos en los consultorios cuando tenemos pacientes felinos, los tranquiliza. Entonces, se puede usar esta música. Bien. Distraerlos durante la pirotecnia. Distraerlos haciéndolos jugar, con comida, con el juguete preferido que ellos tengan. Se puede armar un refugio, una zona segura que se llama. ¿Sí? Es decir, en algún lugar de la casa, dependiendo del tamaño del animal. Si es un perro chiquito es más fácil. Pero, bueno, en algún lugar donde el animal se sienta seguro. Y si se quiere meter debajo de una cama o debajo de la mesa, dejarlo, no retarlo, no tratar de sacarlo de los tirones porque es peor. Claro. ¿Sí? Respetar que él se sienta seguro de esa forma y permitir serlo. Es un refugio que busca el perro. Es un refugio y es algo natural dejarlo que esté así. Lo mismo con el gato, ¿sí? Es más, se recomienda con los gatos también algo parecido. También se puede hacer pasearlos, sacarlos a pasear un rato antes para cansarlos, para que estén un poco más cansaditos. Y de esa forma, bueno, no estén tan despiertos al momento de la pirotecnia. Pero, bueno, tener presente esto de aislar la casa, de darles el juguete, de distraerlos y de respetar si se quieren esconder. Bueno, imposible, eso es justamente lo que te iba a preguntar. Imposible que el perro duerma a esa hora, ¿no? Y es difícil que duerme y que esté tranquilo. Se va a asustar, pero por lo menos distraerlo, hacerlo jugar. Muchos nos consultan por la medicación que se usan. Medicación me refiero a sedantes o a tranquilizantes. Bueno, esto tiene que ser bajo asesoramiento veterinario. No hay un tranquilizante que sirva para todos los casos. Porque hay situaciones o hay pacientes que no pueden recibir la droga más común que se llama sepromacina, que se vende comúnmente y que se vendía. Ahora, cada vez lo vendemos menos porque sabemos que hay ciertas razas como los bulldogs, los boxers, los packs, los bulldogs franceses y los ingleses también, que se llaman braquicefálicos, que son más sensibles a esta droga. Y darle la misma, la dosis normal, digamos, a la dosis habitual, puede ser hasta fatal. También en perros que tengan problemas cardíacos o que tengan convulsiones. Entonces, tampoco sirve en aquellos perros que tienen pánico. ¿Bien? No sirve. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, consultar en la veterinaria. Nosotros lo que hacemos es una entrevista, revisamos al paciente, sobre todo en aquellos que tienen ataques de pánico. Y de acuerdo a cada caso, a la edad, al peso y, bueno, a las circunstancias, si tiene alguna patología, indicamos alguna medicación, pero distinta, no la misma. Bien. ¿Sí? Pero bueno, eso es bajo asesoramiento veterinario. No comprar las gotitas y dárselas así sin preguntar. Claro. Porque a veces terminan mal. Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hay pacientes que no se mueren, pero genera un efecto rebote. El animalito está flaxio, está, pareciera planchado, pero en realidad su cabeza está despierta y escucha toda la pirotecnia y no puede reaccionar. Y es peor. Ah, bien, bien, bien. Porque la próxima vez que haya pirotecnia, si al 24 le dieron las gotas, para el 31 va a estar peor. Y la va a pasar peor todavía. Claro. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que las gotitas no se le pueden dar indiscriminadamente a todos los perros y gatos. Los gatos no se dan. Como que le relaja las articulaciones, pero el perro es consciente. Exactamente. Relaja los músculos, pero el perro sigue despierto. Claro. Entonces no puede responder, no puede reaccionar escondiéndose, por ejemplo. Claro, me imagino la desesperación del animal en ese momento. Exactamente. No poder reaccionar es peor. Claro, claro, claro. Bueno, hay algo más. Si quieren pasamos a la siguiente placa. Sí, sí. Que es lo que se llama el método Tellington Touch. Que es algo que salió hace unos años. Que la idea es generar presión en algunas zonas del cuerpo de los perros. También sirve con los gatos y los caballos. A través de... Se usa como una bufanda, por darte el ejemplo. Por ejemplo, una tela larga que se envuelve. En la siguiente imagen lo que se ve es cómo se pone. Se puede buscar con videos de tutoriales en YouTube también. Para mostrar cómo se coloca. Igual ahí en el gráfico se ve. Esto lo pueden ver. Lo hemos publicado también en nuestras redes, en Instagram. Igual que la misma play list de Spotify. También la pueden encontrar en nuestras redes. Para que si lo quieren tener más fácil. Y la idea es envolver ciertos lugares del cuerpo para que genere presión. Y esto les genera tranquilidad. Bien. Eso se hace unos minutos antes de las 12 de la noche. Y se los deja con eso todo el momento de la pirotecnia. No sirve con todos, pero se ha visto que con mucho funciona. Entonces, bueno, es probar y tratar de hacerlo. Yo tengo pacientes a los cuales se los han hecho años anteriores y me contaron que les funcionó. Les funcionó. Sí. Así que bueno. Bien. Y se los envuelve con... Puede ser una bufanda, por darte el ejemplo. Es una tela, un paño largo. Sí. Para que pueda dar esas vueltas que se ven así en la imagen. Bien. Primero se envuelve en el cuello, luego se pasa entre los brazos. Bien. Bien. Y queda así como en la imagen que se ve abajo. En esta que se ve en el número 5. Bien. Bien. Este método lo que busca es hacerlo sentir tranquilo. Claro. Como... Contenerlo, digamos. Contenerlo. Contenido, claro. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿qué hacemos con los gatos? Sí. Con los gatos que por ahí hemos hablado otras veces que me dicen son difíciles. Sí, son difíciles. Pero bueno. Para esto los gatos... A ver, son... Es raro que tengan un ataque pánico. Se van a asustar y un gato cuando se asusta generalmente, la mayoría de las veces, se queda quieto, busca un refugio y busca esconderse. Entonces, como hablábamos, respetar esto de que busque refugio y se quiere esconder. Bien. Como se ve el gatito ahí en la foto. Bueno, una caja de cartón con algunas telas o paños adentro, que no con la boca arriba, sino en el costado y en algún rincón, puede que lo haga sentir tranquilo. Si se quieren meter en un ropero, en un placar, permitírselos. Porque eso también, en cierta forma, ayuda a aislarlo. Y está buenísimo. Bien. ¿Sí? Como hablábamos, la música, la música clásica, el autor David Tellez, que ha compuesto música específica para gatos, también ayuda un montón. ¿Sí? Pero también hablábamos de que no se escapen. Entonces, cerrar puertas y ventanas para que no se escapen. Porque encontrar un gatito que se perdió y que salió corriendo es más difícil todavía que con un perro. Claro, claro. Porque después, asustados, no se dejan agarrar también. Bien. Ahí está, en el último ítem, he escrito el nombre del autor, por si lo quieren ver y lo quieren buscar luego en nuestro perfil de Instagram. Se llama David Tellez. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué no hacer? Que eso es muy importante. ¿Qué cosas no tienen que hacer porque son contraproducentes? Eso lo vemos en la siguiente plaquita. Bien. Vamos. Bueno. No atarlos. ¿Sí? Hay gente que para que no se les escape, lo atan. Y eso termina mal porque muchos se ahorcan. Bien. Están atados. Y lamentablemente lo hemos visto. Se ahorcan o se lastiman mucho. Entonces, no hay que atarlos. Sí tenerlos en la casa cerrados adentro. Pero no atarlos. Bien. No dejarlos, como hablábamos, enterrados. O sea, cuando se habla de atarlos, con el collar, por ejemplo. Claro, hay gente que los ata a un poste con el collar. Bien, bien, bien. Y se van de la casa. Claro. Bueno. Eso muchas veces termina mal. Bien. ¿Sí? Porque el perro tira, tira, tira y se termina ahorcando. Bien, bien, bien. No dejarlos enterrados. Complicado. Uno nunca se imagina que pueda llegar a dejarlo atado al mascote. En último de los casos, encerrado adentro para que no tenga peligro. Pero digo, esto nos sorprende a todos que hay situaciones así. Lamentablemente lo he visto. Claro, claro, claro. Sí. Es más común de lo que uno piensa. Sí. Claro. Sí, sí. Bueno, como hablábamos, no dejarlos en terrazas, en balcones, en fondos con pileta. Bien. Hablando de no dejarlos solos. Si nosotros estamos para poderlos controlar, pero de todos modos, un perro con un ataque de pánico se puede largar en un segundo de la terraza o un balcón y las consecuencias de eso pueden ser fatales. Entonces, de la pileta tal vez lo podemos sacar, pero de la terraza o el balcón la caída puede ser complicada. Entonces, bueno, no dejarlos en esa situación. Cuando están en el medio del ataque de pánico, no abrazarlos, no tenerlos como conteniéndolos de esa forma, porque eso es lo que hace reforzar ese comportamiento que tiene el animal. Bien. Lo que tenemos que hacer es estar tranquilos, demostrarles que no pasa nada. ¿Sí? Bien. Porque nosotros para ellos somos el alfa, somos el ejemplo. Si nosotros estamos tranquilos, ellos a la larga se van a tranquilizar. Ah, bien, bien. Entonces, mostrarnos tranquilos, distraerlos, hablarles, jugar, pero no tenerlos abrazados como un bebé, porque eso no ayuda. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, no mostrarse asustados o nerviosos, como dice el penúltimo ítem, y tampoco retarlos o gritarles o enojarse, porque lo he visto también. Que en el momento que se asustan y que empiezan a hacer líos, la familia los reta, se enoja, les grita y es peor. Claro. O sea, hay que tener... Más lo atormenta. Claro. Más lo confunde. Tal cual. Encima que la está pasando mal, nosotros lo retamos, se asusta más y la pasa peor. Hay que tener un poco de empatía y entender que el animal está sufriendo y que no puede controlar porque no entiende lo que está pasando. ¿Sí? Seguro. Entonces, bueno, eso justamente. Todos estos ítems son muy importantes para que sepan qué cosas no hacer. Bien. Y como hablábamos también recién, no medicar los concedantes sin asesoramiento veterinario. Bien. Doctor, ¿permanentemente después de las fiestas te llevan los animales con producto de estas cuestiones? Y mira, lamentablemente después de las fiestas nos vienen a contar que se les perdió el perro porque dejaron la puerta abierta y se escapó. Vas a ver que en las redes aparecen un montón de perritos perdidos y de perros encontrados. O sea, otra gente que encuentra perros sin identificación y que no pueden devolver. Bien. Entonces, bueno, con estas precauciones ojalá que mucha gente lo tenga en cuenta y que cierre las puertas y ventanas, que cierre la casa, que les ponga identificación. Hay muchas formas de identificarlos, hasta pueden escribirle en el mismo collar el número de teléfono. Se venden chapitas identificatorias también que no son caras, pero bueno, identificarlos es muy importante. Y otros que se escapan y los atropellan y nos traen los perros atropellados. Sí, lamentablemente viene mucha gente con las consecuencias de esto. Y otros lastimados. En los últimos tiempos, con la venta menor de pirotecnia, ¿ha mejorado la situación? Se han reducido los casos. Se han reducido los casos. Sí, gracias a Dios sí, pero siguen habiendo. Siguen habiendo. Sí. Claro, lo que pasa es que uno, no tanto en Navidad a lo mejor, es más típico de Año Nuevo, se escucha mucha pirotecnia en Año Nuevo. Sí. Pese a que está prohibido, pese a que algunos departamentos no lo permiten, departamentos de la provincia, digo, se sigue escuchando y eso también molesta, me imagino, al animal, ¿no? Sí, sí. A ver, como hablábamos, se asustan por los sonidos, algunos quieren agarrar los petardos con la boca y terminan lastimados. También en los hospitales se ha visto que hay menos gente lesionada porque hay menos pirotecnia, pero todavía sigue habiendo. Entonces está bueno que todas aquellas personas que usan la pirotecnia en modo de festejo sepan que esto tiene consecuencias y que no es inocuo y que no es gratuito y bueno, que estos son los efectos que puede causar no solo en los animales, sino que en las personas. En las personas hay muchas consecuencias que tiene, sobre todo, bueno, en chicos por ahí hipoacústicos, o en chicos que tienen un trastorno del espectro autista también, porque no entienden todo esto. Doctor, ¿y cómo reacciona el perro? ¿Tiende a morder, por ejemplo? No, no todos. Algunos se pueden poner agresivos por el miedo. Por el miedo. Sí, pero bueno, no todos reaccionan de la misma forma. Claro, 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 claro. Bueno, ya sabe, amigo televidente, hay que tener mucho cuidado con el tema de los perros. La pirotecnia es un elemento realmente complicado para los animales. Hay que cuidarlos fundamentalmente. Los que cenan en casa, que tienen animales, que vienen los parientes, el hecho de que haya mucha gente, mucho movimiento, ¿esto pone nervioso al animal cuando hay muchas personas, más de lo que generalmente está acostumbrado a ver? Sí, eso depende de cómo esté sociabilizado. Y más en la fiesta, que hay mucho movimiento y gritaría, ¿no? Sí, depende de cómo esté sociabilizado nuestra mascota. A los gatos sí se suelen estresar más al recibir gente nueva a la casa. Bien. Los perros como que son un poco más amigueros y sociables y a algunos les gusta, pero también se pueden estresar. Bien. Entonces, bueno, la idea es que todos sepan o tengan un poco de empatía, como hablábamos, o de última, bueno, llevar al perro y al gato a la zona segura, a la zona más aislada de la casa, con música, distrayéndolo, con su juguete preferido, hacerlo jugar un rato hasta que pase la pirotecnia y se pueda contener de esta forma. Y más si la gente viene con más perros. Sí, no es lo ideal llevar al perro a otro lado y que se junten perros desconocidos que se están conociendo en esas circunstancias porque, bueno, pueden pelearse. Pueden pelearse. Sí. Bueno, hay gente, ¿no? Hay gente que va a cenar para esta fiesta a una casa del amigo y lleva el perro. Sí, bueno, todo depende. A ver si cada uno conoce a su perro. Y en ese caso, ¿qué es lo más propicio de hacer? El perro local, el perro de la casa. A lo mejor guardarlo, que esté en otro lugar o que se relacione. Y es que depende de la actitud. A veces hay perros de la casa que no tienen problema en recibir a otro y se toleran. Y hay otros que pueden ser un poco más territoriales, dominantes y que les moleste la presencia del visitante. Y, bueno, eso hay que ver de acuerdo a la situación. Claro, claro, claro. Doctor, bueno, vos recién lo decías, es común ver perros con muchas, pero muchas lesiones, ¿no? En esta época. Sí, a ver, como te decía, lo más común es o aquellos que quieren agarrar los petardos con la buquil y explotan o aquellos que también han sido atropellados por escaparse y salir corriendo. Claro, se escapan y... Sí. Claro, claro. Entonces, bueno. Bueno, recomendaciones entonces para esta fiesta de Navidad y Año Nuevo. Particularmente hay que tener mucho cuidado con los animales. Ya lo dijo el doctor, hemos dado algunos tips como para que la gente sea consciente de lo que debe hacer, fundamentalmente, ¿no? En estas fiestas que generalmente el perro y el animal y la mascota la termina pasando mal. Muy bien, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Las redes sociales entonces te encuentran... Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, en Instagram como veterinaria.smporres y en Facebook como veterinaria.porres. También están, bueno, los teléfonos, el 426-3827 y el 155-012-173. Bien, 25 de mayo, 16-18 oeste, esto es esquina... Matías Zavalla. Esquina Matías Zavalla. Sí, frente a la rotonda. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias a vos, Raúl. El próximo lunes estamos nuevamente con el segmento del doctor Diego González, Cuidado de las Mascotas. Pausa. En un ratito seguimos con más Dinámica Informativa.